¿Qué pasa chavales? Estamos en Clash Royale Y bueno Eh, eh, eh No hay nada, ¿no? Hmm Sí El Adam se ha unido al clan Pero bueno Eh, vamos a hacer Una batalla Y vamos allá Es un nivel Cuatro Y ya Mmm, sí Hmm No me lo creo, tío Vale, bueno, 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 bueno Alá No, tío Esto no puedo ganarlo, eh O sea, que A ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, pero ahora Vale Me destruye la torre Me destruye la torre No a no, 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 no Teo Y ya No, no, no. Tío Me ha destruido en la tarde Qué mal, tío Ah, tío Voy a hacer este mazo que es el counter infinito Con el rayo Se puede hacer con cualquier carta, ¿vale? Mientras sea el counter de esa carta Si es que lo tienes Mira Para fastidiarle un poquito Y voy a hacer esto Y esto Esto también Y esto Para fastidiarle un poquito, ¿sabes? Ahí Bien, bien, bien Ha tocado poquillo la torre Estoy odiéndose El rayo, el rayo El rayo, el rayo El rayo El rayo El rayo No, pues ya no, chaval Alá, me destruyo una torre No tengo, ¿eh? Nada que Por el aire hecho Vale Necesito el rayo Necesito el rayo Ya, tío Venga, venga, venga Venga, venga Vale Me destruyo la torre No me lo creo, tío A menos que eso No me destruyamos No, tío Vale 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 Me da igual Si bajo de copas Vale Vale Perfecto Perfecto Perfectísimo Chavales Vamos a tope Ya para Destruirle una torre Por si acaso Le lanzo esto Aquí Y así Me da igual Si me destruye Una torre Porque yo le destruyo Las tres Vale Este, este Ha sido Ha sido muy fácil Creo Demasiado fácil Creo yo Pero bueno 233 copas No es nada Pero bueno Es que está a punto De tener 900 copas Pero bueno A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Venga Vale Ahí estamos Bueno Vale Pues No Vale Esto 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 es lo mejor Ahí Chaval Vale Me da igual Un rayo No 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 estaría mal No Digo yo Un rayo No estaría mal Vale Vale Ahí Está Está bien Está bien Está bien Ah tío Otra vez Estoy cansado De 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 defender Tanto Tío Por esta banda Que me destruyo Tío Ahí Esta torre Que era imposible Porque Le he destruido Princess Lala Vamos a abrir El cofre De coronas A ver Que nos sale Ahora Vamos a abrir Esto Uy No tío Pues vale No tío Que Aquí nos sale No tío Que ya que me tocara Una épica Pero no Ha podido ser Bueno Lo voy a dejar Por aquí Vale Chavales Y Bueno Hasta aquí Este video Y Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau